Música Y lo tomamos con más información agropecuaria. Estamos en pleno desarrollo del periodo de vacunación de aftosa, el 100% del rodeo bovino de nuestro país. Y las gremiales rurales instan a que los productores realicen una vacunación responsable contra esta enfermedad a partir del 1 de febrero y hasta el próximo 28 del mes en curso. Se viene realizando el periodo obligatorio de vacunación contra esta enfermedad que como hacíamos referencia involucra a todo el rodeo bovino de nuestro país. Para esta instancia que implica la inmunización de unos 12 millones de animales se dispuso de 14 millones y medio de dosis que están siendo distribuidas a los productores ganaderos quienes deben presentar la última declaración jurada de DICOSE. Cabe recordar que la resolución oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca establece que están prohibidos los movimientos en el periodo comprendido entre el primero y el 15 de este mes de febrero salen casos de envíos a faena inmediata. Desde la Sociedad Rural de Durazno se exhorta a que los productores realicen una vacunación responsable de sus rodeos en el entendido de que es la mayor defensa sanitaria con que cuenta el país ante esta enfermedad. Hasta hace una semana veníamos con una situación prácticamente inmejorable principalmente en el tema pastura y agua para la agricultura, para la soja básicamente que es el cultivo, los sorgos, los maíces y todo eso pero ahora se pasó de la raya mal, mal y bueno y bueno, si bien hoy todavía no hay problema pero sí, sí, tal cual como vos acabas de decirlo van a empezar a haber problemas con las plagas agrícolas van a empezar a haber problemas con las patas y con la parasitosis en los lanares y bueno, y también los atrasos en los trabajos, ¿no? En el mes de febrero tenemos el periodo general de vacunación contra aftosa que es la única defensa que tenemos contra la aftosa en el país y esto es una exhortación a la gente, vacunen y vacunen bien porque no hay forma de controlar en las fronteras ni en ningún lado lo que nos entra porque por un tema que es imposible entender que son las reciprocidades famosas no le podemos aparentemente yo estuve en Australia y me revisaron hasta la acera de los zapatos pero acá no podemos revisarle a la gente que viene de lugares donde no está demostrado que hay aftosa porque aparentemente es una falta de diplomacia o no sé qué entonces, gente, gente, estamos regalados hay que vacunar y vacunar bien, conservar las vacunas bien en el frío porque con el tema de la aftosa la única defensa que tenemos es la vacunación o sea, está lloviendo, se nos atrasará algún día pero por favor, vacunar y vacunar bien eso es un tema que depende exclusivamente de los productores sin duda que lo que se ha logrado ahora en materia sanitaria sin duda que es más que importante sobre todo al nivel de la carne y los mercados que ha ganado Uruguay y bueno, toda la vida se nos manejó el tema de la aftosa y después el tema de la trazabilidad bueno, son un montón de cosas que se hacen que brindan la posibilidad de que hoy el país tenga creo que en el entorno de los 110 o 112 mercados para vender la carne pensemos en qué pasó en el 2000 cuando apareció la aftosa y bueno, y pongámonos las pilas para vacunar bien porque quiero hacer hincapié en el concepto ese es la única defensa que tenemos vacunar los bichos bien vacunados porque si llega a aparecer se corta inmediatamente porque los animales están vacunados entonces, inclusive hasta puede ser puede darse la posibilidad de que alguien traiga virus y que nunca lo sepamos en la suela de unas botas, en el barro de unas botas mal lavadas y que nunca lo lleguemos a saber que lo trajo porque los animales con los cuales tuvo contacto o el predio donde él estuvo hasta que el virus se murió los animales estaban bien vacunados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!